Lamentable accidente de tránsito dejó esta semana dos personajes fallecidos, el candidato Líder Saavedra y el promotor turístico Daniel Casas. El accidente ha ocurrido en la provincia de Payasca. Saavedra Paredes viajaba rumbo a Cabana para continuar con su campaña electoral. Líder Saavedra resultó gravemente herido y no soportó los graves golpes, originándole paro cardíaco, lo que cegó su vida. Mientras tanto, Daniel Casas falleció en el acto. Sus restos están siendo velados en San Pedro y mañana estará siendo enterrado en el Cementerio Divino Maestro. Líder Saavedra recibió santa sepultura. Una caravana de simpatizantes pudo llegar hacia las instalaciones de Lomas de la Paz. Candidatos amigos, representantes dirigentes, hicieron sentir sus condolencias a Líder Saavedra. Bueno, es un dolor muy grande el que sentimos nosotros, porque independientemente que él era pepista, para nosotros era un gran amigo, ¿no? Y bueno, estábamos seguros que él iba a ganar, que él iba a ser nuestro próximo congresista y sabíamos también que iba a hacer muchas cosas, ¿no? Como candidato al Congreso de la República, con número uno, mis más sentidas condolencias a los familiares, a los amigos, a los militantes, a los simpatizantes de Líder. Hermanos, nos tomates la delantera, pero sé que nos vamos a encontrar allá. Es cierto, de una noche a la mañana, imagínate, perderon un gran amigo. Hubiera sido un amigo, un hermano para nosotros. Y lo hemos apoyado desinteresadamente, porque él ha querido cambiar toda la corrupción que existe. Pero lamentablemente, Dios sabe por qué lo lleva. Así es. Viva Líder, viva el Perú, como siempre decías. Que aún después de su partida, nosotros como transportistas, y nosotros que hemos trabajado junto a él, conocemos lo bueno que él ha tenido, que él ha sido una persona que siempre ha compartido todo lo que él ha podido tener en algo de su poder, ha compartido con la gente más humilde. Estaba almorzando y justo él estaba muy contento por este proyecto político que había emprendido. Pero justamente ahí él se despidió, me saludó, conversamos acerca de la política y me hizo así, me acuerdo. Que fue, de verdad que yo pensé que él estaba viajando, no lo sé, pero me despidió y de ahí fue la última vez que lo vi. De verdad, me afectó también a mí, porque ha sido un buen político, un buena persona, con bastante proyección social. El líder dejó buenas enseñanzas y realmente nosotros estamos atrás, siempre hemos estado a través del tiempo, tenemos que seguir la misma dirección. Entonces ha dejado un buen legado a gente que sí se preocupa por la institución y ahí estamos nosotros en primer lugar. Y el consejo directivo tomará las respectivas direcciones a partir de este momento. Al finalizar esta nota, la esposa del líder Saavedra dijo, líder no se acaba, líder recién empieza. Porque de eso se encarga la familia. Quiero agradecer a toda la gente, su gente linda, de mi amado esposo, líder Saavedra. Que a pesar de esta pandemia, se han hecho presente aquí, en todo lugar, con él, en las buenas, en las malas. He dejado un vacío tremendo, tener que dejar a mi esposo acá, pero lo único que quiero decirlo, líder no se acaba. Y recién va a empezar, porque de eso nos encargamos su familia y yo. Gracias. Descanse en paz, líder Saavedra.